Hola a todas, bienvenidas una vez más a mi canal de YouTube. Yo soy Nuria y en el vídeo de hoy voy a hacer el primer tutorial como parte del DT de Aluazid. Y bueno, que estoy súper emocionada, estoy súper contenta de formar parte de este equipazo con unas artistazas que bueno, que es para caerse de culo de lo maravillosas que son, de las cosas que hacen y de lo buena gente que son. Que hemos creado un grupito extraordinario y que solo puedo agradecerle a Aluazid la oportunidad de formar parte de él y de habernos unido a todas porque creo que de aquí va a salir por lo menos una buena amistad. Así que nada, que muchísimas gracias también a todas vosotras, todas las que visteis en Instagram la noticia y todas las que me mandasteis mensajes felicitándome por formar parte de este súper equipazo de diseño. No puedo admirar más a Aluazid, el esfuerzo que le dedica a tirar para adelante tanto Rita Rita como todos sus diseños de Aluazid. Y creo que con cada colección que saca se supera, cada colección que saca es mejor que la anterior. Cada nuevo pack de sellos es aún más increíble que el que había sacado antes. Y nada, Aluazid, que te admiro y que sigas así porque lo estás haciendo muy, 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 muy bien. Y hecha esta pequeñita introducción, quería deciros eso, que vamos a hacer hoy el primer proyecto como parte de este de té. Y va a ser con la colección 13, que es una colección preciosa, entrañable y con mucho, mucho, muchos sentimientos. Es una colección muy bonita, a mí me gusta mucho y lo que vamos a hacer hoy va a ser una cajita para poner tarjetas. Mirad, la tengo aquí, terminadita y os voy a hacer que veáis un vistacito rápido de lo que va a ser el proyecto, que es este de aquí. Entra mucha luz, igual no lo veis bien, pero bueno, se trata de una cajita para clasificar tarjetas. No os voy a enseñar más porque lo que vamos a hacer ahora va a ser empezar con el tutorial. Como os iba diciendo, me estreno en el de té de Aluacid con la colección 13 y en esta ocasión voy a utilizar el stack de papeles, aparte de algunos otros complementos que veremos después. Pero por ahora os enseño el stack que viene con dos papeles de cada uno de los diseños de la colección y que son una pasamira de este con el parchís increíble. Son unos papeles súper bonitos con unos colores que me encantan, me encantan muchísimo. Y lo que voy a hacer va a ser preparar una cajita, no sé si sabréis lo que es. Es un Memory Dex, igual habéis visto alguno, las americanas lo suelen usar mucho, es algo que las oficinas suelen usarse también encima de las mesas. Y bueno, no deja de ser una cajita para tarjetas clasificadoras. Para ello vamos a utilizar unos palitos como estos, porque nos vamos a hacer nuestra propia versión doméstica. Y vamos a utilizar unos palitos como estos que luego cortaré y varios trocitos de cartón. Y aparte una cartulina blanca con la que crear la estructura sobre la que vamos a trabajar. Voy a apartar esto de aquí porque quiero que tengáis en cuenta los trocitos de cartón contracolado que vamos a utilizar. Y van a ser los siguientes. Yo ya los he cortado, los tengo aquí cortaditos todos porque he utilizado restos de cartones que tenía de otros vídeos, de otros proyectos y demás. Entonces vamos a necesitar varios trozos. Como veis hay uno que será la base de nuestra cajita, que no la vamos a hacer demasiado grande, que medirá 4 pulgadas y media de ancho por 7 pulgadas de alto. En centímetros pues 11 y medio de alto por 17 y medio aproximadamente de alto. Luego vamos a sacar dos trocitos más que van a medir 2 pulgadas de ancho, que vendrían siendo 5 centímetros y el mismo largo que son las 7 pulgadas o los 17 y medio. Aparte también vamos a necesitar dos trocitos más para las otras dos partes de la caja, que medirán también 2 pulgadas de alto, porque así haremos nuestra cajita, ¿veis? Y también harán el mismo ancho, que serán 4 pulgadas y media o 11 centímetros y medio. Y luego cortaremos 4 trocitos iguales. Esos trocitos hacen el mismo ancho que nuestra cajita o un poquito menos, en este caso me he quedado un poquito corta y hacen un poquito menos, porque creo que les he dado 4 pulgadas y tendrían que hacer 4 y medio. Pero no tiene importancia porque estos dos trocitos irán 2 y 2, los pegaremos así 2 y 2, irán 2 arriba y 2 abajo, y serán los topes sobre los cuales luego pegaremos los palitos por los que irán nuestras tarjetas. Esto lo veréis más adelante, cuando lo estemos haciendo encontraréis el sentido de todo esto. Bueno, como os decía, los cartoncitos estos deberían hacer el mismo largo que el cartón, 4 y medio, si hacen un poquito menos no pasa nada, y los juntaremos de 2 en 2 para darle un poquito más de altura. Entonces aproximadamente esto haría más o menos media pulgada. Son trocitos que he hecho con restos de cartones que tenía por ahí. Es importante que sean los 4 iguales, porque luego los montaremos 2 a 2, y los podemos dejar apartados porque por ahora no los vamos a necesitar. Una vez tenemos esto, ¿qué necesitamos? Pues forrar esto y crear nuestra cajita. Así que nos ponemos manos a la obra y vamos viendo cada uno de los pasos para crear la estructura y para luego poder crear nuestras tarjetas y decorarlo todo súper bonito. Yo creo que os va a encantar. Y es muy necesario para vuestras mesas escraperas. Ya veréis ya. Lo primero que voy a hacer va a ser forrar estos trozos de cartones para construir la caja. Simplemente sitúo los cartoncitos encima de la cartulina y voy a pegar parte de las bases. Bueno, en realidad las voy a pegar todas. Voy a pegar las bases, así ya las tengo aquí fijas, sin moverse, y luego recortaré el excedente de cartulina que me quede. No me preocupa que sean exactos los márgenes, porque luego va a quedar todo escondidito y no se va a ver nada. Así que puedo pegar y cortar después. Ya veis que el cartón está usado y que realmente son restitos que me quedan por allí. Que es que yo lo aprovecho todo, de verdad que sí. Ahora veréis cómo corto los márgenes. Hago unos ángulos y fijaos en las esquinas que corto por la mitad. Tenéis que cortarlo así, como yo he hecho. De esta manera, medio triángulo irá hacia delante y medio triángulo irá hacia detrás y queda la caja súper reforzada y no se ve el cartón por ninguna de las esquinas. Si pusiésemos el pliegue hacia dentro o hacia afuera se nos vería o bien por dentro o bien por fuera la esquina. Y a mí eso no me gusta. Así que he pensado cortar las esquinas así que como luego la cajita se va a quedar forrada va a quedar súper bien que no se vean las esquinas de cartón. Y además nos queda la cajita súper resistente. Una vez cortadas todas las esquinas como se ven las imágenes plegamos hacia dentro los bordes y ya los podemos empezar a pegar con pegamento. Primero los bordes y luego las esquinitas. Como veis, con la ayuda de la pegadera lo he marcado todo bien marcadito. ¿Qué pegamento estoy utilizando? Pues es taquiglú. Estoy utilizando taquiglú que he colocado dentro de un mono, un tombón mono, agua. Lo relleno y así me resulta mucho más fácil de aplicar. Con la boquilla pequeña la verdad que sale el pegamento justo y ni mancho ni estropeo nada. Ya veis como estoy pegando, media esquina hacia adentro y la media esquina que queda afuera la pegaré también. Me ayudo con unas pinzas para sujetar un poquito las pestañitas mientras se secan y así me aseguro que queda todo en su sitio sin moverse y bien fijo. El siguiente paso, ¿qué va a ser? Pues forrar el interior de la cajita. Primero forrar el interior y luego el exterior. Voy a utilizar la colección 13 de Albacir que ya veis que es maravillosa. Mirad qué colores tan bonitos tiene. Y he pensado que para el interior voy a utilizar unos colores potentes. En este caso he cogido este estampado de cuadros que es súper bonito, de estos cuadritos bichitas monos que está en un tono gris oscuro, casi negro. Pero es que queda súper bonito porque contrasta un montón con los colores pastel alegres del resto de la colección. Ahora lo que estoy haciendo es marcar y cortar cada uno de los trozos del cartón. Los he cortado exactamente a la misma medida que he cortado las piezas de antes. Es posible que luego me sobre algún milímetro. ¿Qué haré? Pues lo corto y ya está. Una vez tenga todas las piezas, las cortaré y si veo que a alguna pieza le sobra un milimetrito porque al montar la caja se ha encogido lo que es el interior, pues después corto y sin ningún tipo de problema. Para rellenar, pues lo mismo. Sigo pegando con el taquiglú que me gusta mucho para estas cosas. Y he hecho mano de la plegadera para ayudarme a colocar bien en cada una de las piezas de papel que se cubra bien la esquinita y que quede todo bien, bien tapadito. Ya veis que queda súper bonito para el interior de una caja este estampado. Bueno, es que me parece ideal, de verdad. Mirad qué bonita queda. Así es que queda perfecta. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues forrar nuestros bastoncitos. Como veis, los junto uno con otro para que quede una amadilla más alta y lo que hago, pues simplemente cubrirlos de papel y lo voy a forrar. No tomo medidas. Como veis, pues bueno, miro más o menos que quede cubierto. Hago dos trocitos iguales, pues son dos palitos de cartón iguales y forro. Sencillo, sencillo. No tiene ningún secreto, como podéis ver, que forro, bueno, casi como si fuesen caramelos. Te corto las puntitas, coloco para adentro y quedas todo súper perfecto, súper bonito y una sensación de mollido cuando lo ves, que es que es súper gustoso, de verdad que sí. Como siempre me ayudo con pinzas para sujetar el pegamento, pero ya os digo que es que seca súper rápido. Lo único que me es más cómodo, pues eso, colocarle las pinzitas y no tener que preocuparte de que no quede bien adherido. Hago lo mismo con los dos palitos. Y una vez los tengo, ya los puedo colocar en su interior. Como os he dicho antes, se me ha ido un poquito de la pinza, hablando de pinzas, y las almohaditas son un poco más pequeñas que el interior de la caja. Como queráis. A mí la verdad que me gusta cómo queda el resultado con las almohadillas un poquito más pequeñas. Si las queréis hacer más grandes, pues las hacéis más grandes. Yo no lo repetí por no desaprovechar más cartón y porque veáis que las cosas, aunque nos equivoquemos, pues también tienen solución y también quedan bonitas. Que en el scrap nada es feo y que en el scrap todo se arregle. Y que nunca nos equivocamos. Simplemente, pues cortamos de otra medida. Ahora que tenemos las dos almohaditas forraditas, ¿vale? Hemos de saber que los palitos en la versión original, en la versión de escritorio que podemos encontrar, por si alguna vez queremos hacer un intercambio de este tipo de tarjetas, tenemos que saber que los agujeritos están separados entre sí por una pulgada. Entonces, lo suyo es que marquemos aquí también una distancia de una pulgada para que estén situadas bien en el centro cuando pongamos nuestras almohadillas dentro de la caja. Ya sabemos que las almohadillas son más pequeñas que la caja, que les falta media pulgada. Así que, bueno, situamos entre el 1 y el 5 donde queramos las almohadillitas y vamos a marcar la mitad. Que la mitad sería en 3 pulgadas en este caso, ¿vale? Y si contamos en 3 pulgadas ahora tenemos que buscar media pulgada para cada lado con tal de luego poder marcar los agujeros en el sitio en el que corresponde. Aquí. Y nos aseguramos que la otra también está marcada a media pulgada y a media pulgada. Aquí será por donde situaremos las almohadillas cuando... Bueno, los palitos cuando enganchemos las almohadillas dentro de la caja. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues pegarlas lo más centrado posible. Y así sabremos que los palitos irán ahí también. Las centramos bien y listo. Para pegarlos, pues ya veis, sigo utilizando el Taki que me gusta bastante y no lo había usado demasiado. Ya lo habéis visto que llevo poco tiempo... ¡Ay, bye, bye! Que me lío. Ya veis que llevo poco tiempo usándolo, pero me gusta bastante. Y para situar los palitos pues en las marquitas que hemos hecho simplemente le pongo otro poquito más y os aseguro que no se ha movido, ¿eh? Que con este poco de pegamento aguantan. Porque tengo la cajita por aquí de esto ya hace unos cuantos días le he dado bastante trote y está perfecta. Vamos, que no se ha movido un palito ni de broma. Ya veis, ya veis qué monos quedan. Que la cajita sí es una cucada ya y ahora vamos a dedicarnos a poner bonito la parte de fuera. Mira, voy a coger este papel de topos que es uno de mis papeles favoritos de toda la colección y aquí sí que lo que voy a hacer va a ser marcarme un poquito de los espacios porque como quiero que quede un poquito de margen y ya sabéis que yo esto de medir pues no lo llevo muy bien lo que hago es marcarme por donde quiero cortar los trocitos de papel y así pues voy a hacer cuatro partes cuatro trocitos para forrar toda la caja por la parte exterior. Mirad como ya sabéis cómo se forra me voy a quedar un poco os voy a dejar con la música que os relajéis y que veáis cómo las pego. ¡Gracias! 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 Han pasado unos días desde la última vez que pude grabar y bueno quito las pinzas porque ya no tiene sentido que sigan por aquí sujetando esta cinta y bueno ya veis que la caja ha quedado perfectamente que está súper bien forradita súper cookie con nuestros encajitos y ahora solo faltaría decorarla y fabricar las tarjetas para que circulen por aquí dentro para que se puedan mover y para que podamos tenerlas todas bien archivaditas así que voy a coger los papeles de Alúa voy a seguir con la colección 13 y voy a cortar unas cuantas tarjetas y ahora os digo las medidas ¡Gracias! mira las bueno las he cortado así como al revés pero bueno no pasa nada estas tarjetas suelen medir 4 pulgadas por 3 pulgadas de alto que en centímetros vendrían siendo bueno 10 centímetros de ancho por casi casi 8 centímetros de alto y aparte yo le he añadido una pestañita que mide casi media pulgada que vendría siendo cosa de un centímetro por un par de centímetros de ancho o un poquito más casi 2 centímetros y medio de ancho que vendría siendo una pulgada ¿vale? las pestañas las podemos poner a cualquiera de los dos lados para luego poder poner las tarjetas en el interior de nuestra cajita si lo vemos por el lado blanco lo veréis más claro ahora faltaría hacer los agujeros y los agujeros suelen estar aproximadamente siempre a la misma medida así que voy a hacer unos cálculos y ahora os digo más o menos donde están para que las podáis hacer iguales os repito 4 pulgadas de ancho que serían 10 centímetros y 3 pulgadas de alto que serían aproximadamente 8 centímetros y luego una pestañita de una pulgada que vendría siendo 2 centímetros y medio y de alto pues un centímetro o casi casi media pulgada no llega a ser media pulgadita y con esto pues ya tendríamos la muestra para hacer todas las tarjetas luego con la corner chomper le pondré las esquinas redondeaditas pero de momento lo voy a dejar así para hacerme todas las tarjetas me voy a hacer una de muestra y con esta ya puedo partir para hacer todas las demás así que voy a calcular donde irán los agujeritos mirad para calcular donde irán los agujeros lo que hago es coger la tarjeta y la sitúo encima de los dos palitos y me marco donde estarán las marcas con un lápiz marcamos un poquito esto con la si lo miramos con la regla y hemos colocado más o menos bien los palitos nos saldrá que el primer agujero está a una pulgada y media y el segundo está a dos pulgadas y media esta es la situación estándar de los agujeros de este tipo de tarjetas de las Calendex o Calindex o Index como se llame y la altura es aproximadamente de media pulgada no llega a ser media pulgada yo lo que he hecho ha sido poner el papelito aquí al lado y marcarme más o menos por donde iría la altura de palito para calcular donde estará el auge y me sale más fácil mirarlo en centímetros porque es aproximadamente de 8 milímetros en pulgadas sería 3 cuartos 3 octavos espero que os lo digo ahora en pulgadas sería 3 octavos que como veis la medida pues es más complicada serían unos 3 octavos de pulgada que serían unos 8 milímetros y nada que una vez dicho esto pues voy a hacer los agujeros que he hecho pues me los marco más o menos donde vayan a ir a estos 8 milímetros que hemos dicho antes que hacía esto más o menos y ya puedo empezar a marcar y a agujeros yo os recomiendo que cojáis una tarjetita de muestra os hagáis una y a partir de aquí pues ya tendréis la situación para todas las demás en relación a vuestros palitos a donde los tengáis colocados viene el momento de la prueba de fuego y se trata de hacer el agujerito con la cropa dye haremos el grueso del agujero según nos guste o según el tipo de palito que hayamos cogido si cogemos unas pajitas pues tendrá que ser un poquito más grande el agujero que si cogemos estos palitos cortamos hacemos estos estos dos cortecitos para poder introducir y sacar nuestra tarjeta sin ningún problema y ya la tenemos situada se desliza perfectamente y se sale con mucha facilidad es el momento de darle a la corner chomper y redondear un poquito estas esquilitas para que queden así más monas si queréis las de abajo pues no las redondeáis y ya está pero a mí la verdad que estas tarjetitas me gustan así redonditas la pestaña no sé si redondearla o dejarla así creo que de momento la voy a dejar así y esto ya vendría aquí en su sitio con este papel que es del mismo color del fondo no se aprecia demasiado bien pero ya podemos hacer el resto de tarjetas y creo que en lugar de usar media pulgada de esquina voy a usar la esquina pequeña que creo que es más pequeñita y más mona y como esta tarjeta va a quedar de muestra pues ya veis que sí que con la chiquitita pues queda esto más cutie sí voy a usar la pequeña y como ya tengo esta lo único que tengo que hacer es reproducirlo en el resto de papeles así que me pongo manos a la obra y vamos a hacer un montón de tarjetitas para aquí ya veis que uso como guía la tarjeta primera que he hecho siempre bueno como no me gusta demasiado medir pues me hago una y de ahí saco todas las demás como las medidas tampoco vienen del grosor que pueda tener el lápiz pues simplemente voy cortando y me voy haciendo tantas tarjetas como me apetecen aquí no os voy a enseñar el proceso de cortado de todas las tarjetas porque me parecería soberanamente aburrido pero sí aprovecho este ratito para contaros pues eso que voy cortando de todos los papelitos unas cuantas tarjetas no solo corto papeles sino que también corto tarjetitas decoradas que luego las adapto a la medida de la tarjeta en sí me da igual que sean un poquito más altas un poquito más bajas simplemente bueno pues las voy adaptando las tarjetitas que me gustan ya veréis como quedan que la verdad que quedan súper chulas al final eso sí esta vez las marco por la parte de delante no vaya a ser que me cargue la cabeza de algún perrete mira te he recortado todas las tarjetas a partir de esta muestra que me hice finalmente he utilizado la corner chomper de un cuartito nada más no de media pulgada y las esquinas me han quedado algo más redonditas aquí podéis ver la caja con todas las tarjetas puestas y ahora solo faltaría decorarlas pegar las fotos en journaling y demás como veis quedan súper bonitas son perfectas con este papel que es a una cara es perfecto para detrás poder escribir pues todo el texto que queramos una vez hayamos pegado nuestras fotografías y lo bueno de esto pues que podemos incluir por aquí dentro miles de tickets etiquetas papelitos fotografías sueltas lo que queramos así que lo que voy a hacer ahora va a ser terminar de decorarlo creo que para esta parte de delante voy a utilizar o bien algún elemento un poco que sobresalga que dé un poquito de volumen a la parte delantera o si no había pensado también utilizar uno de estos tiradores que creo que también puede quedar muy bonito no sé si en blanco o en negro estoy dudando entre si usarlos o no porque el tema de poner unos pompones y que sea como un cojoncito también me gusta mucho así que voy a meditar un poquito que voy a seguir haciendo con la cajita y la decoramos juntas y así veis como me queda al final espero que os esté gustando mucho y os animo a eso a hacer tarjetitas y ya veis que aquí caben pues un montón porque bueno aquí están planas pero luego les pondremos las fotos aún así quedan bueno pues caben muchísimas como para hacer de un viaje de unas vacaciones de navidad del verano yo creo que es una muy buena opción para coleccionar aquí montones montones de momentos bueno pues sigo para bingo con este portaletreritos ya veis que recorto más o menos el papel sin medir apenas y lo que voy a hacer va a ser estampar una de las frases del sello 13 con este color azulito que creo que le queda súper bien a la colección como el sello es nuevo siempre antes le paso una gomita de borrar para que estampe a la perfección para colocar este cacharrito que es de la marca BAE o MAE simplemente necesitamos un destornillador y apretar un poquito así que hemos de ir con cuidado de que no sea más grueso el tornillo que nuestro cartón y perforemos la cartulina entonces sería un marrón la verdad pero si utilizamos cartulina de 2 milímetros en general no hay ningún problema a mí no me ha perforado nunca nada y simplemente coloco el letrerito y le pongo otro sticker más que en esta ocasión coloco para que tenga un poquito más de volumen con una almohadilla 3D y lo que voy a hacer ahora va a ser decorar me aguanto así la tarjetita en vertical para que veáis sin problemas y pruebo varias cosas que finalmente no utilizo al final me decanto por colocar los pomponcitos que me parecen súper divertidos y que además bueno ya os explicaré pero esto es que me parecen súper de circo y súper divertidos igual que la primera tarjeta que he utilizado para decorar este Memorydex para pegar los pompones simplemente un poquito de pegamento en este caso estoy utilizando el pegamento de nubo que para estos detallitos me gusta mucho y también voy a colocar unos nubo drops voy a utilizar el amarillo el gris mate y también voy a utilizar el blanco para dar unos toquecitos como si fuesen también un poquito de confeti por aquí saltando la verdad que los nubo drops quedan geniales cunden un montón y el precio bueno pues está muy muy bien para todo lo que cunden a mi la verdad que me gusta mucho y cada vez más los utilizo un montón mira estaba por aquí decorando pero me tengo que ir y no sé voy a estar unos cuantos días sin poder aparecer por aquí y quería acabar este vídeo porque si no se va a hacer esto eterno y no voy a poder editarlo nunca así que aunque esto está sin acabar del todo os lo voy a enseñar porque mirad así es como queda el archivador falta poner las fotos y el journaling y así es como han quedado dos de las tarjetas esta va a ser la tarjeta final a la que le he puesto un encajito en la parte de arriba y en las gafas he aprovechado para ponerle Glossy Accents que se está secando no sé si apreciaréis el brillo por ahí queda súper chulo las gafas pues se está secando y esta será la última de las tarjetas por ahora y también tengo esta de aquí que está hecha en acetato que es así pone momentos y luego debajo pone recuerdos inolvidables esta está en acetato y por detrás lo que he hecho ha sido ponerle pintura de fábrica decoro pintura esta de aquí esta de aquí que es con purpurina lo que pasa que todavía no se ha secado así que me he dejado estas dos tarjetitas aquí fuera mientras se secan para enseñaros el resto no descarto poner otros detalles por el interior a medida que vaya decorando bueno a medida que vaya rellenando mejor dicho pero por ahora no voy a poner nada más así que dejo estas a secar y os enseño el resto mira bueno la cajita ya la veis queda así de mona con esta parte de aquí en la que le he puesto los títulos y aparte le he puesto estos pomponcitos y bastantes detalles con enemels de estos de nubo ¿por qué he puesto enemels y bolitas pegadas? pues porque está la malabarista aquí delante a la cual le he puesto su narizota y quería que pareciesen las pelotas con las que está jugando y por eso he puesto los pomponcitos aquí delante que yo creo que los podéis ver aquí súper bien he estampado la frase en mi corazón del sello 13 con la pintura de VersaMagic y ahora os enseño un poquito lo de dentro lo tengo que enseñar así un poquito inclinado para que lo podáis ver y os voy pasando las tarjetas esta es la primera que va a ser un poquito así como de portada y está la malabarista con su naricita de pompón y cuando paso aquí iría esta de acetato que sería como el título de todo lo demás momentos y recuerdos inolvidables esto iría aquí puesto cuando se seque y aquí ya podría empezar a escribir o a pegar fotografías aquí como veis le he puesto un poquito de encaje en el lateral en esta otra simplemente he decorado la parte de arriba aquí me gustaría poner alguna fotografía las fotografías eran pequeñitas seguramente como imprimo con la Canon Selfie ponga cuatro fotografías en una y así me salen cuatro fotos chiquititas aquí también puedo poner una fotografía un poquito de journaling o poner la foto por detrás aquí creo que las veis bien me acercaré un poquito más así en esta lo que he hecho ha sido poner como una pestañita para poner como la foto debajo y aquí poner un poquito de texto cuando enganche la fotografía como veis las partes de atrás bueno aquí está enganchado con con washi tape el papel vegetal para hacer la solapita pero las partes de atrás me quedan libres para poder escribir o pegar lo que quiera aquí una foto un texto esta es una de las letritas de la becedaria de Alúa y un lacito que he pegado y sirve también de solapita para pasar esta por ahora la he dejado así porque me parece una tarjeta súper mona y no necesitaba más decoración había pensado ponerle un poco de glossy o en la pecera a modo de cristal o en la chapita del perrete pero de momento no voy a poner nada otra de mis tarjetas favoritas esta me gusta mucho comiendo aquí galletas que yo no suelo comer muchas pero el día que como pues me como y ya está sin sentirme mal y ya está aquí me canso aquí esto en modo ansiedad con esta tarjetita que he recortado al tamaño de las tarjetas del archivador y le he puesto pues eso la palabra ansiedad para esos momentos en que no puedes más y te lo comerías todo una tarjeta con el título momentos mágicos aquí tanto puedo escribir como pegar alguna foto o ambas cosas y le he puesto además unos pomponcitos unos madroñitos en uno de los laterales esta tarjeta también está prácticamente igual le he puesto simplemente el titulito aquí abajo le he puesto mi amigo fiel y como veis le he puesto con un poquito de volumen aquí también había pensado poner un poquito de glossy en la chapita ya veremos más adelante esta tarjeta también me gusta mucho es el final de un papel lo voy a sacar porque ya esto si queda mucho este es el final de uno de los papeles y he cogido bueno pues eso me quedaba un trocito y he cogido también la tira de arriba luego le he enganchado esta cinta tan bonita y he puesto titulados de vacaciones aquí pues eso texto o alguna foto chiquitita y la que ahora mismo es la última tarjeta a falta de poner esta de aquí pues esta que es un día juntos inolvidable un día inolvidable juntos mejor dicho un día inolvidable juntos con los amigos para poner aquí fotografía bueno pues o texto me gusta ya ni trocitos de cartulina blanca porque siempre da como un poquito más bueno como más capas y acaba de terminar un poquito más el conjunto le da un poco más de cosica aunque luego lo vayas a tapar con una fotografía lo que sea a mi siempre me gusta utilizarlas como fondo o como parte de él así parece que la tarjeta sea como como un marco ya veis que una vez pones los adornos eso que quedaba tan chafadito al final va cogiendo volumen y la verdad es que es súper interesante ahora que hoy por ejemplo cuando impriman las fotografías pues las que tengan ganas de que sean un poquito más grandes las imprimiré en tamaño 10x15 y luego recortaré la zona que me interese más al mismo tamaño que las tarjetitas ya ves que queda un archivador súper chulo y que puedes poner y quitar ordenar de la manera que quieras perfecto para poner recuerdos incluso para hacer intercambios de tarjetas entre amigas que también me parece súper interesante y estoy pensando y mirando a ver si me da la vida para organizar un intercambio de estos si lo hago no os preocupéis que os lo haré saber y nada ahora solo me falta esperar que se sequen estas dos tarjetitas tan monas de aquí para incluirlas dentro y empezar a rellenar con fotografías y con momentos a ver si me lo puedo llevar y lo termino de rellenar con fotos este puente de semana santa que estamos en semana santa aunque yo esté trabajando y está haciendo cositas y bueno y os lo enseño en cuanto pueda con todo rellenito y si no pues bueno ya tenéis el vídeo de cómo hacerlo y cómo crear una cajita de estas un archivador tan bonitas que es que queda súper chula y le puedes poner mil y una cosas y además es perfecta para decorar cualquier scrap room y más con estas habitaciones tan bonitas que nos estamos dejando todas últimamente nada voy a despedirme de vosotras y espero que os haya gustado mucho y hasta aquí el tutorial de hoy ya habéis visto que cajita tan mona parece casi un cajoncito y está llena de tarjetas súper bonitas listas para ser escrapeadas ya os he comentado a lo largo del vídeo que iba a pensar si se podía hacer un intercambio de tarjetitas de estas para que podamos intercambiarlos entre nosotras voy a darle una vuelta al tema a ver cómo lo puedo organizar a ver cómo lo puedo pensar qué requisitos poner cuántas plazas poner porque claro no tengo tampoco capacidad delimitada para gestionar a todas las que seguramente os apetezca participar o sí no lo sé entonces voy a ver cómo lo hago voy a pensar cómo lo organizo y cuando tenga la idea clara y si veo que tengo tiempo para llevarlo a cabo os lo informaré por Instagram para que podáis participar así que si no me seguís en mi cuenta de Instagram os animo a ir hacia allí y seguirme para estar informadas de todas estas cositas de todos estos retos que a lo mejor salen más adelante que voy a intentar que así sea por ahora solo bueno pues eso enseñaros esta cajita de amor que está llena de tarjetitas que es ya habéis visto que es súper fácil de hacer que la caja queda súper reforzada con este corte que le hemos hecho pegando un poquito por detrás y otro poquito por delante queda súper súper reforzada no se hunde para nada y nada espero que os haya gustado mucho que la hagáis que la utilicéis para decorar vuestras scraprooms vuestras habitaciones vuestros comedores vuestras oficinas y por último y antes de marcharme recordaros que si os ha gustado le deis al like al vídeo que os suscribáis al canal para no perderos nada de nada porque de ahora en adelante vienen un montón de vídeos con material de aluacid y sobre todo lo más importante es que seáis súper felices y que no dejéis nunca nunca de scrapear por diversión un besazo enorme adiós un besazo un besazo Gracias por ver el video.